de la jornada de este jueves. La jornada de este jueves va a continuar calurosa entre los 32 a 33 grados centígrados. El ambiente bien bochornoso ya en el transcurso de la noche. Habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Le comento que para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 22 grados centígrados. Por la tarde alcanzando 33 grados, un cielo mayormente nublado. Y estamos viendo como el pronóstico de precipitación aún sigue activo hasta en un 20%. Se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada del día viernes. Ya para el día sábado empieza poco a poco a despejarse el cielo. La temperatura por la tarde alcanzando 33 grados centígrados, la mínima de 21. Ya para el día domingo y la próxima semana empiezan a cambiar las condiciones de cielo. El potencial de lluvia baja, la temperatura máxima entre los 34 a 35 grados centígrados. Pero el día sábado, domingo y hasta la próxima semana la sensación térmica incrementa. Se puede sentir hasta 38 grados centígrados y la mínima entre 21 a 22 grados Celsius. Para el resto también del estado le comento que tendremos temperaturas calurosas. En información nacional para el paso Texas 36 como máxima, 23 como mínima. También para Macalén, un cielo parcialmente nublado para todo el noroeste, para Tijuana, Chihuahua. También para Mazatlán, las temperaturas máximas entre los 26 a 31 grados centígrados. La mínima que oscila de 17 a 24 grados. Allá para Torreón, la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados. Y el pronóstico de lluvia sigue activo para esta jornada y para los próximos días. La temperatura mínima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Para el estado de Guadalajara, en el transcurso de esta noche, un descenso en la temperatura marcado entre los 16 a 17 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde, el termómetro incrementa 26 a 27 grados. También para Reynosa, una máxima de 36, mínima de 25 grados. También para Celaya, nuevamente, temperaturas bastante frescas. Por la mañana y por la noche, entre los 14 a los 15 grados centígrados. La máxima alcanzando 26 grados. Y también para Acapulco, aún van a continuar las lluvias, un cielo mayormente nublado. La máxima de 29, mínima de 23 grados centígrados. Al igual que para Veracruz, un cielo cerrado. La temperatura máxima alcanzando 31 grados. La mínima de 25. Ya para el sur y para el sureste de la República Mexicana, aún va a continuar un ambiente bastante inestable. Lluvias intermitentes, posiblemente acompañado con actividad eléctrica. Y también las rachas de vientos bastante fuertes. Las temperaturas máximas superando los 30 grados centígrados. Y la mínima que oscila de los 21 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Así que ya lo sabe, a extremar precauciones. Porque nuevamente para esta jornada se van a presentar lluvias intermitentes. Lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.